Y continuando con más contenido, pues Chedi García salió de nuevo, por esta vez defendiendo a su hija diciendo Ya sí voy a ser la mamá gallina O sea, ya va a dar la cara ante las críticas que le hacen a su hija Chelsea por estar puesta en el medio artístico en el ámbito de cantante Tras las críticas que han surgido en los últimos días sobre Chelsea Bautista, quien está incursionando en el mundo de la música Su madre Chedi García salió en su defensa asegurando que será la mamá gallina La humorista dijo a través de un video que hay muchos haters que están esperando que Chelsea lance un tema que realizó con tanto esfuerzo para luego criticarla La mamá del humor reiteró que todo el que se meta con su hija la tendrá de frente, asegurando que lo único grande que tiene después de Dios son sus hijos García dijo que el país debe apoyar más la carrera de su hija porque hay pocas jóvenes haciendo el trabajo que ella hace Tienen el video ahí de Chedi hablando Sí, ahí lo tenemos, vamos a ver muchachos, póngannos ahí a la mamá del humor que se puso rabiosa contra los haters de su hija Chelsea Un tema con tanto esfuerzo para comérsela viva, que sepan que me van a tener a mí de frente Y que antes no decía nada ni defendía para no verme como mamá gallina Pero que ya sí lo voy a hacer porque ya estoy harta del mardito silencio De no apoyar a mi hija, de que para que no verme como mamá gallina Es mi hija y me duele, y que coñazo Y la voy a defender, y la voy a defender Y tú estos ratreros, sucios, que lo único que quieren es ratrería Vení a inventar con mi hija Me van a tener de frente a mí como madre Tú el que se meta con mi hija, tú el que se meta con mi hija Que lo sepan Ahí están las declaraciones de Chedi Que está, pues la vimos ahí encojonada contra los haters Atención a Angel Lizardo No, no, mira, realmente vamos a dividir Entendemos su punto de madre Porque, espérate, espérate, espérate Yo no estoy defendiendo, no estoy diciendo Porque sabemos como es Chedi En estos últimos meses, como ella ha sido Pero, si nos ponemos en el rol de madre Sabemos que independientemente de todo Porque ya es por ella, que ella ha ganado Como decía la entrada de cámara, la tasa de rechazo Porque a Chedi habla mucho De la gente urbana, de esas mujeres, como se ponen Como hacen los videos Y que su hija haga lo mismo Entonces es de doble caro, de hipócrita Como decimos popularmente Por eso que la gente no le hace Casi no ayuda a la carrera de su hija Para que suba Y por eso ella hace estos shows Pero cuando llega el momento de ser madre Porque recuérdense que a pesar de que Ella ya es una adulta Chedi También una mujer Tiene sentimientos y una carrera Entonces no sabemos lo que sucede detrás de cámara Porque puede ser que ella también como hija Diga, concha, mami, tú me estás haciendo esto Mi mamá me está haciendo un daño O X cosa Y no sabemos por lo que esa niña pasa Bueno, esa mujer, ya veo una mujer Lo que esa mujer pasa Por fuera y todo el rechazo que ella tiene Porque de 500 y 500 comentarios La mitad o más Son de gégas Ella que no sabe cantar Que mejor siga haciendo películas Como hacía con Ramón y Miguel Que deje eso Que mejor va al programa O que si no que se quede con su línea de pelo Porque es que ella Por su mamá Ha cometido Pues que ella vaya bajando Su tasa de popularidad Porque cuando ella hizo el reality show Y lanzó su primera canción A la gente sí le gustó la primera canción Pero lo que pasa Que Chedi se vio mucho la movie Mucho la película de su hija Esto y lo otro Entonces le empezaron a criticar Sacándole en cara Lo que ella decía anteriormente Como pasó con Fausto Mata Que le pasó la misma razón a él también De que él criticaba lo urbano Y todo eso Y después lo viene y lo tapa Cuando pasa todo tipo de situaciones Pero ya en el ámbito de madre Ya se están pasando un poquito Que como toda madre Como dice ella Todo papá Todo mamá Que tiene sus hijos Y se pasan las rañas Claro que sí Separando la parte de lo artístico ¿Verdad? Ya en el plano familiar Sí, amor Puedes hablar Para puntualizar esto Eso 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 que hacen O sea De meterse con la familia directamente Eso puede generar Que entre Chedi y Chelsea Se genere en distancia O sea Un distanciamiento Que puede romper La relación La relación entre ellas dos Como pasa por ejemplo Con Frida Sofía ¿Verdad? Que es la hija de Alejandra ¿Verdad? Pero en este caso Sería por los géneros ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué fría sofrida? ¿Quién es? Fría sofrida La hija de la hija de los gana Ok Siga allá Entonces Eso puede pasar Pero por los haters De Chelsea Que son los haters De Chelsea Al mismo tiempo Mira Lo primero Que ella aún está haciendo Diciendo eso de verdad Es lo primero Eso es para darle un apoyo A lo que es La canción de esta muchacha Otra cosa Lamentablemente Usted puso a su hija A la popularidad A ser actriz A ser comediante A ser música Usted no se puede Poner a discutir Con mil Y pico Dos mil Tres mil Cuatro mil Personas En unas redes sociales Porque usted va a quedar Loca Eso es Para que el tema Como yo no lo he escuchado Yo ahorita voy Lo busco Y ya lo escucho Y eso tiene un view Entonces Chedi Ya Como que te está pasando En cuanto a eso Deja ser Esa muchacha Ella en la mayoría De edad Ya 18 tiene 19 para 20 Ya usted tiene Que dejarla fluir Que ella haga su equipo De trabajo Para que ella ruede No se esté Apoyando Arriba de ella Chedi García Se ha olvidado De lo que la hizo gente Que es la comedia Póngase Si usted no tiene Un canal de televisión Póngase Las redes sociales Y Youtube Haga comedia Porque usted Es muy carismática Chedi Pero ya usted Está metiendo demasiado En cosas Como que le quedan grandes Ya su hija Esa actriz Ya la hija De Chedi Ya Deja que ella fluya Que si Si la suerte Está con ella Y Dios La acompaña Ella se pega Pero no que venga Chedi ahora Y que Y tu mamá Y que la tuya Y que yo que Ahora vienen 80 mil comentarios En contra de Chedi Y en contra Y la bloquean A la muchacha Porque ella quiere Sobreprotegerla Y no es así Y eso es un coro Eso es una estrategia De la música Ahora el que no conoce El que no sabe Que la hija de Chedi Es artista Es artista Baila boca Y ahí está la ganancia Entonces usted no puede jugar Con su público Chedi póngase a hacer comedia Y ya Bien you Arif Diciendo Más Pereaf Yo Reve ¿Eas está